Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, estamos en una entrevista chévere con los niños de Stunders, es un club de hockey afiliado desde luego a la Liga Vallecaucana de esta disciplina deportiva. Nos hemos encontrado porque es que son niños muy pequeñitos y nos llamó la atención y es allí donde está la verdadera cantera de los deportistas que luego van a estar en una selección Cali, una selección Valle y porque no en una selección Colombia. Stunders, que en español significa lobos, lobos. Vamos a hablar un poco con los niños y hacer un poco de didáctica también la nota para quienes estén viendo la nota a través de logros, pues se animen los que tienen hijos y lleguen a la Liga de Hockey, a la Liga de Patinaje. Vamos a hablar con los niños, ¿y tu nombre es Juan? Isabel Castañeda Palacios. Isabel, aquí tenemos a Sarita. Saluda, ¿cómo te va? María José, ¿cómo le ha ido? Bien, está Santiago, está Samuel y está Camila, todos chéveres. Íbamos a hacer la nota en inglés, pero vamos a hacerla más bien en español. Bueno, ¿cuánto hace que juegas hockey? Hace siete años. Siete años, ¿y por qué le dio por el hockey? ¿Quién la invitó? Pues fue un deporte que conocí también porque mi hermano lo jugaba y me encantó, es un deporte muy chévere. ¿Y tú? ¿Quién te dijo que jugara hockey? ¿Cómo llegaste a la Liga? Mi papá le enseñó a mi hermana el hockey sobre hielo, entonces a ella le gustó. ¿Hockey sobre hielo? ¿Tu hermana lo practica? No. Entonces como acá se descubrieron que había hockey. ¿Y de una? Le dijo a su mamá, inscríbame. ¿Y María José, cuánto es la que juega? Hace nada. ¿Estás recién llegadita? ¿Y por qué te llamó la atención? Pues porque una vez una tía me dijo que aquí iban a entrar unos primos y pues a mí me gustó y vino. Chévere. Bueno, vamos a hablar del traje. Pues el casco, ¿cómo se llama el casco? ¿Casco nomás? Llegó el demás. ¿Llegó quién? ¿Cómo se llama él? Gabriel. Gabriel, llegó Gabriel. Le damos la bienvenida a Gabrielito. Entonces, ¿casco qué más utilizan ustedes? Casco, rodilleras. Rodilleras. Para los porteros utilizamos unas pads, una pechera grande y el jersey y los patines. Y los patines. Aquí tengo el disco, que es como el balón en hockey. Este es el disco con el que los muchachos juegan. Bueno, Santiago, muéstrame la pala, el palito con el que juegan. ¿Pesan? Algunos pesan y otros no pesan. Hay unos que pesan y otros no pesan. ¿Guantes también se colocan, cierto? Sí, claro. Obvio. Bueno, y ya cuando están jugando, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Cuatro y un portero. Y un portero. Pero si uno tiene para cambiar, pues puedes cambiar para descansar. ¿Y tú eres qué, portera? No, yo soy jugadora. ¿Y Santiago, en qué posición juega? ¿Defensa, arquero, delantero? Ala. ¿Y tú de qué juegas? Defensa. ¿De defensa y tú? De portera. Ah, ¿de portera? ¿Los porteros tienen algo más que se ponen los jugadores comunicos? No, unas pads. ¿Unas qué? Pads. ¿Que son qué? Son como... Con lo que tapan el disco. Con lo que tapan el disco. O sea, si una persona, por ejemplo, si una persona va y te va a disparar al arco para que entre el gol, hay unas pads que cubren el arco para... Uno se tira al piso para que no entre. Ah, qué bueno. Y cuando esto entra, ¿cómo se dice? ¿Gol o...? Gol. ¿Gol? ¿Gol? ¿Como en el fútbol? ¿Como en el fútbol? Ah, qué bueno. Corta y pronuncia el nombre y el número del jugador que hizo el gol. Ajá. ¿Y María José qué posición hace? En la que la profe me ponga. ¿Ah, es profe? ¿Es profe? Profe. Ah, por acá hay más jugadores. ¿Cómo se llama? Alejandro. ¿Alejandro, y tú? No sé, Daniel. No sé, Daniel. ¿Y cuál es el mejor jugador aquí entre nos? Todas. ¿Sí? ¿Juegan bien todos? Sí. ¿Pero quién sobresale? Alejandro. ¿Alejandro? Sí. Sí. Alejandro, ya dijeron que es el mejor jugador que tenemos acá. Pues de los que han llegado. Ajá. ¿Y en qué competencia están? ¿Qué se está jugando acá en la... ¿Es un torneo? Sí, es un torneo, creo. Ese es. Sí. Es como una feria. ¿La feria deportiva? ¿Qué? La feria deportiva. Estamos haciendo eso. Aquí tenemos de varias comunas, ¿verdad? ¿Cuál es tu barrio? La Huitrera. La Huitrera, ¿verdad? ¿Tú de dónde eres? Cali. ¿De qué barrio? ¿O comuna? Bueno, mientras piensas, Maravilloso. ¿De dónde vienes? ¿De qué barrio? De Cali. De Cali, de Cali. ¿De qué barrio sos? Soy de... ¿O qué comuna? Soy de Cali. ¿Son de Cali todos? ¿De qué barrio sos vos? Junín. ¿Del barrio Junín? Vea, chévere. ¿Y vos? ¿De la fortaleza? ¿De la fortaleza? Allá tengo yo a la suegra en la fortaleza. Bueno, excelente. Santiago, todas las niñas que nos han acompañado hoy. Importante hacer estas notas porque es el verdadero semillero que tiene el hockey. Y que tienen estos niños, las ilusiones que tienen estos muchachos de llegar a ser grandes jugadores. Y hoy los hemos presentado, les hemos hecho una nota muy especial en Logros para Contar. Vamos a despedirnos de Logros, muchachos. Vamos a despedirnos. Chao. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!